Así es, en efecto, muchas gracias. Seguimos llevando noticias desde la Catedral de San Isidro de El General. En este momento, hoy, precisamente les vamos a hablar, pero, del mosaico, la imagen de San Isidro Labrador, que se espera ubicar precisamente acá, en esta parte del presbiterio. El objetivo es que ya esa estructura, esta obra de arte, esté lista ahí, precisamente en el mes de mayo, durante los festejos patronales. Esta es la proyección que se tiene propiamente acá. Y es que el 7 de agosto del año 2023 se hizo lo que fue bajar todo este mosaico de la parte de frente de este templo católico. Bueno, fue un trabajo bastante minucioso. Aquí les mostramos imágenes de archivo que tenemos propiamente, donde se hizo con muchísimo cuidado y mucha atención para trasladar esto hasta San Rafael de Heredia, donde se encuentran precisamente las oficinas del artista nacional, Silvia Lacks, que es la que se encuentra en este momento realizando todo ese trabajo de restauración de esta estructura. Recordemos que ese mosaico, el objetivo era mejorarlo y que estuviera listo una vez de que se concluyeran los trabajos internos en la Catedral. Sin embargo, debido a todo lo que ha conllevado, hasta el momento ha sido bastante difícil. Esta obra mide 3 metros 20 de ancho y 5 metros de alto, que fue trasladada hasta ese taller. Esta obra se trajo desde Italia hace ya varias décadas. La artista precisamente nos muestra todo lo que ha encontrado en este proceso de restauración. Aquí estamos en una estructura que hicimos especial para poder poner el mosaico, porque las dimensiones que tiene es demasiado grande, no entra en el taller. Ustedes vieron el taller, es grande, pero no lo suficiente. Entonces tuvimos que hacer toda esta estructura de metal para poderlo tener acá. Bueno, el primer paso que tuvimos que hacer fue que nos llevamos la sorpresa de que estaba cubierto por una resina. Tuvimos que quitar toda la resina. Si ven, ya el vidrio se puede ver sin la resina. Y ahora aquí podemos ver todas estas rajaduras y pedazos de vidrio que no corresponden, como aquel azul que está allá, todo eso tenemos que hacerlo. Ese es el último paso que vamos a hacer, es restaurar, quitar todos estos pedazos de cerámica que han puesto, que no corresponden, y poner vidrio de color. En el interior encontramos problemas de vidrios que están completamente desechos por haber estado expuestos a la intemperie. Como lo explicaba doña Silvia, bueno, ha sido un trabajo muy minucioso. Se han también detectado algunas estructuras bastante dañadas y algunos reemplazos de piezas hasta por cerámica. Escuchemos aquí también lo que dicen los expertos. Y el mayor de los problemas que hemos tenido es esta exposición de las varillas por oxidación. Y esto ha hecho que el mosaico se quiebre. Entonces lo que estamos viendo acá es el daño por detrás del mosaico. Aquí está soportado por unas estructuras de metal que las pueden ver acá para que esté totalmente estabilizado de una forma horizontal correcta. Aquí podemos ver los daños del mosaico que se cae. ¿Ven? Todo eso no se puede hacer nada al frente del mosaico si no se estabiliza la parte de concreto, que es la parte donde nos está ayudando el arquitecto Reddy Bolaños, que él es el que está buscando todo lo que se necesita para poder estabilizar esto que está tan dañado. Yo quisiera que más bien ahora Reddy les explique con más profundidad cómo se ha llevado el proceso de tratar de estabilizar el soporte del mosaico. Son todas las varillas que ahora les estaba comentando Silvia, que son las varillas de acero que están incrustadas dentro de la loza de concreto. Estas al oxidarse se expanden y revientan todo el concreto, toda la loza. Por eso estas varillas ya no están dando el soporte a la loza. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que considerar para poder restaurar el mosaico fue en crear una serie de estructuras metálicas, sobre todo en acero inoxidable, para poder que estas estructuras no se fueran a deteriorar con el tiempo, considerando que la humedad de ambiente en el país es bastante fuerte. Ese acero, esas láminas o esta estructura de acero inoxidable, es la que le va a dar la rigidez a la loza para que no se siga deteriorando. Y como consecuente, tenemos que adherir las dos piezas como una sola unidad. Y eso solo lo estamos pudiendo lograr a través de ingenieros que nos están asesorando y que nos indican que lo que tenemos que hacer para este tipo de estructuras es utilizar un muy buen aditivo, que en este caso vamos a usar unos epóxicos, lamentablemente no se encuentran en el país, tenemos que importarlos, hacer pruebas, y luego ver si nos dan la resistencia que realmente se requiere para poder garantizar de que esto no se desprenda y se caiga una parte de ella sobre la gente que pueda estar de abajo. Y también se le van a hacer unos anclajes mecánicos, que son unas varillas que también después se le van a agregar a esa estructura que ya existe, para que entre las dos cosas, ya sea con el anclaje mecánico más el adhesivo, podemos dar una garantía de que esto realmente vaya a perdurar en el tiempo. Y tuvimos que limpiar ambas caras, como ya les comentaba Silvia, la cara frontal que es donde se muestra el vidrio, digamos el mosaico, ese vidrio tenía unas resinas que tuvieron que limpiar para poder observar bien las condiciones de mosaico, y además ese vidrio, vimos que muchas piezas ya no eran las originales, la habían reemplazado con algunos elementos que ni siquiera eran vidrio, sino que se le colocaron piezas de cerámica. Entonces todo eso es lo que Silvia va a hacer un trabajo posterior, de momento, como no podemos manipular, están manipulando las piezas, porque son piezas que están ya muy fraccionadas en la loza, tememos de que si los seguimos manipulando, sin tener esa garantía de que la pieza esté reforzada con la estructura de metal, se pueda terminar de destruir. Entonces el primer paso que hemos tenido que ir solucionando es esta estructura y cómo fijarla para que la loza se mantenga en una sola pieza y no vaya a correr peligro a futuro. Luego vendría el paso ya de lo que es propiamente Silvia, hacer la sustitución de las piezas que están ya muy dañadas y darles los colores originales. Y es que este proyecto de restauración del mosaico San Cidro Labrador tiene alrededor de una inversión de 26 millones de colones y bueno, como lo indicamos, se esperaría que esté listo para mayo. Ha sido un trabajo demasiado minucioso, mucho detalle, bueno, prueba de ello es que no lo pudimos tener aquí para cuando se inauguró, se dio la reapertura de la catedral, pero aguardamos que ya para mayo, para nuestras fiestas en honor a San Cidro, podamos develar ya la imagen. Definitivamente no, no ha sido fácil porque ha habido que restaurar cuadrito por cuadrito, para armar todo ese rompecabezas que se las trae. Recordemos que esa estructura, esta obra de arte fue trasladada a la parte del frente de la catedral de San Cidro del General en noviembre del año 2007, sin embargo, con el pasar de los años se deterioró principalmente por las condiciones climáticas, de ahí que se tomó la decisión de realizar todo este trabajo minucioso de restauración y que tuvo que ser traslado hasta el taller de la artista ubicado en San Rafael de Heredia. La intención es ubicar esta imagen en la parte interna del presbiterio para que sea, por supuesto, apreciada por toda la población. Así que se esperaría que estos artistas continúen sus trabajos pertinentes, como ustedes escucharon en toda esa explicación, a través de TV Sur Pérez Celedón, por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todos estos trabajos y brindándole a usted detalles importantes para que usted también los conozca. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.